Para bajar costos, mandaron sus producciones y los trabajos afuera, o sea, exportaron los trabajos afuera, a China, a donde hubiera sido, globalización, se le explica ahora. Sin darse cuenta que al momento de despedir gente, lo que estaban haciendo era cortar su mercado interno, y es lo que nos está pasando ahora. Nosotros no tenemos producción, no hay que reactivar la economía. No hay que reactivar la economía. Me va a llegar la memoria. Me interrumpa cada rato. Me va a equipar, me va a equipar, a charlas con tu cuna, ¿verdad? No, ya está, ya está. Me ha dejado a media, yo quisiera a media. Profundicemos en este tópico, por favor. O sea, ah, preguntarle al pelón porque el que quiere decir que era semeante propaganda, ¿verdad? No, 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 no. Oye, pelón, sí, que leo, amore, que leo, y el pelón, y el pelón, ¿verdad? ¿Ah? ¿Oha? No, 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 no. Te leo, pieriño. Te quede a las luces ahí. ¡Te de...? Es que leo, raro, 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 raro. ¡Al carajo!